hola público cómo se encuentran? vengo aquí preparando mi pasta de relieve la cual vengo a emplear en una obra de arte muy divertida tengo cinco piezas una pieza central dos en cada lado voy haciendo unas pequeñas texturas de un centro que quiero lograr luego de ese paso vengo aplicando lo que es la ilusión de un cielo aplicando los colores azules difuminados integrados entre sí luego paso a utilizar un poco de amarillo menor para darle luminosidad a lo que quiero lograr me encuentro que voy a crear un bello jardín un bello jardín floral esta vez utilizando como centro unos hermosos girasoles ahora giras alrededor del sol esta manera voy dandole volumen y sombra empezando con colores amarillos colores ocre derivado de naranja y dándoles un poquito de profundidad y lo voy a ir creando con colores verde vejiga verde limón y un poco de verde oscuro logrando profundidades para reflejar la distancia su efecto de perspectiva me logra un efecto de profundidad similar de esta manera voy dandole ya esa pequeña distancia de nuevo voy dandole definición a mis nubles que están distantes en la parte de abajo voy creando pequeñas luminosidades que me dan un poco de realismo un poco de proyección que intento interpretar en esta obra y lograr de una manera muy sencilla y práctica para buscar un poco la luz del color de cada uno de los pétalos estoy repasado con el color blanco en fin de lograr recuperar las tonalidades amarillas de esta manera luego voy mezclando un poquito de ocre con un poquito de rojo ladrillo las tonalidades oscuras para lograr unos frentes de cada uno de los pétalos estoy logrando su capullo de esta manera en circo y voy dandole un poquito de profundidad este es un poco más de realismo cada una de nuestras hermosas flores de igual manera en el genulito que se dan mirando en los videos, mirando en los artes, mirando en los centros de esta manera chévere le dan un poquito de profundidad esta bella flor frontal luego vengo trabajando en lo que son los laterales para darle profundidad resaltar cada una de nuestras obras de esta manera voy logrando efectos finales de esta manera me queda esta obra preciosa la cual les he compartido con mucho cariño espero les haya gustado un gusto saludarlos a todos antes algo para saludos